Brillando bajo las estrellas, calentando bajo el sol Mi ritmo con mar y tierra, en forma de canción La música me llamó, y yo le cogí con gusto Siempre con el corazón, cantándole al mundo Con estilo natural, cargado de sentimiento La esencia del lugar, la importancia del momento No te canses de soñar, que la ilusión no se pierda El deseo de caminar, es quien abre las veredas No busques conflictos con la gente El problema está entre tu corazón y tu mente Se creen que estoy loco porque pienso diferente Y a mí no me importa lo que comenten Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda, lo malo se olvida Sigo buscando la melodía Con alegría, you know Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda, lo malo se olvida Sigue buscando lo que tú querías Con alegría, you know Me quedo con lo bueno, aparto lo malo A veces no sabemos por el camino que vamos Nos equivocamos, porque somos humanos Pero si nos caemos locos, nos levantamos Un estilo natural fácil de improvisar Tocando las ondas al lado del mar Pa' causar con todo mi conjunto Si soy yo el primero que me apunto Despacio, paso a paso Sin pausa, que todo llega Hazme caso A veces pienso que no avanzo Pa' llegar al yufo Hay que pasar por el fracaso Sonríe, para que la vida te sonría Más la suerte que persigues La consigues pronto algún día Oh my God Qué cosa bonita tiene la vida Y tú no lo sabías Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda, lo malo se olvida Sigo buscando la melodía Con alegría, you know Mira qué cosa bonita tiene la vida Lo bueno se queda, lo malo se olvida Sigue buscando lo que tú querías Con alegría, you know Lo bueno se queda, lo malo se olha Y tú no lo ha znale ¡Suscríbete al canal!